...síntomas espirituales, como por ejemplo, pesadillas, como por ejemplo, depresión, todos aquellos que tienen síntomas como cáncer, diferentes enfermedades de los rusos, todas las enfermedades son causadas por problemas espirituales, depresión, angustia, temor, pánico, problemas mentales, o tal vez insomnio, o tiene algún... Sin pena, además, sin pena, así es, dándole tú. No, adelante. ...y no se curran y se portan cada vez peor. Pero cuando vienen aquí, es porque no se es, siento una mala persona. Bien, seguida, ahí está. ...síntomas espirituales, tiene una oportunidad de ser un animal de vacío. ...poder. ...y no probó a Cristo, acérquese. Una versión no debe hacer mal. Una versión no debe hacer nada de mal. ...suéltalo, suéltalo, suéltalo. ...van que le agarre los brazos. ...suéltalo ahora que no le dé eso. ...sigas saliendo. ...es una manifestación diabólica. ...le pedimos discreción, ¿sabes? ...no está pasando nada. ¡Gloria a Dios! ...síntomas espirituales, ¿síntomas espirituales? ...santo, santo, santo. ...suéltalo. ...suéltalo ahora. ...santo Dios. ...poder. 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 ...es una manifestación de... ...el nombre de Dios. ...saca todas las maldiciones que ha metido en el cielo. ...lo han tenido atado por mucho tiempo, este hombre. ...salgan ahora. ...en el nombre de Dios. ...síntomas espirituales. ...todo. ...todo. ...siga saliendo, siga saliendo. ...movimiento voluntario. ...eso es un movimiento voluntario. ...gloria. ...en movimiento voluntario. ...en el nombre de jesua. ...sigan, sigan, sigan, sigan. En el nombre de jesua nos cubrimos por la sangre de Cristo. ¿Ok? ...cubrimos por la sangre de Cristo. ...todo los demoniosungen se encerramentan. ...en nombre de jesua. ...en nombre de jesua. ...gloria, gloria, salvia. la gente agradecida el poder el poder el poder de dios el poder el poder el poder el poder el poder gloria sino gloria 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 rey de reyes gloria de reyes hermano me escuchan partes de 30 el entrenamiento otro entrenamiento que están haciendo ahí